A ver, aquí tenemos otro ejercicio, a ver qué te parece. Como siempre, intenta resolverlo por ti mismo antes de seguir viendo la explicación. Te voy a dar un momento para que lo pauses. ¿Listo? Vamos a empezar. Muy bien, muchachos. De todos los ejercicios de aritmética que hemos hecho, este es el que tiene un nivel de complejidad, podría decirse más alto. Por supuesto, no quería condicionarte antes de empezar la explicación, pero es de interpretación muy, muy magistral que hay que hacer acá. Mira que la pregunta es, la proporción de agua y jugo en ese nuevo recipiente, ¿cuál sería? Entonces vamos a buscar una proporción de agua y jugo, es decir, vamos a dividir cantidades. ¿Qué es lo que dice? Hay dos jarras que son iguales. Se tiene una mezcla de agua con jugo de naranja. ¿Ok? En una de las jarras la proporción entre agua y jugo es de dos a tres. Por cada dos partes de agua tenemos tres que son de jugo de naranja, eso es lo que significa. Y en la otra la proporción es de dos a cinco. Si se junta el contenido de las dos jarras en un nuevo recipiente, ¿cuál será la nueva proporción de agua y de jugo? Entonces, atención a esto. Vamos a llamar aquí jarra uno, que es lo que está pasando con el agua y el jugo. Con la jarra uno tenemos algo en particular con el agua y el jugo. Dice que la proporción entre el agua y el jugo es dos a tres. En el orden que lo están diciendo de agua y jugo, vamos a ponerle mejor agua y naranja para no confundir la jota, ¿de acuerdo? Agua y naranja, jugo de naranja en la jarra uno sería de dos a tres. Eso es lo que significa. Por cada dos porciones de agua tenemos tres porciones de jugo de naranja. Y en la jarra dos tenemos que el agua y la naranja en la jarra dos, según esto, es de dos a cinco. Por cada dos de agua tenemos cinco de jugo de naranja, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos estas cantidades. Atención a esto, porque basado en lo que necesitamos, porque vamos a mezclar eso en una sola jarra, tenemos que ver cuántas porciones de agua hay en total para sumarlas y cuántas de jugo hay para sumarlas. ¿Cuál es el error fundamental? Bueno, dos más dos es cuatro y tres más cinco es ocho. Entonces tú puedes pensar un cuatro y un ocho y en ninguna de las opciones hay. O no, bueno, empiezas a sumar aquí estos valores. No, no, espérate, espérate. Mira esto. De aquí, atención, de aquí, ¿qué significa? Si tú tienes, vamos a suponer aquí en fraccionario, vamos a pensar la cantidad del jugo de la jarra uno, vamos a pensarlo en fraccionarios, y aquí vamos a sacar cinco partes. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco partes. Mientras que acá tenemos no cinco, sino siete partes. ¿De dónde salió el cinco? ¿Cuánto es dos más tres? Cinco partes. Aquí lo que está diciendo es que son dos de agua y tres de naranja. Aquí son siete, dos de agua y cinco de naranja. Si son siete partes, tendríamos acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete partes. Entonces, ¿qué implica aquí en la primera? Agua en azul. Son dos de agua, ¿sí? Y tres de jugo. Una, dos y tres de jugo. Mientras que esta, dos de agua, y cinco de jugo. Es decir, tú puedes concluir, de hecho, que esta está más concentrada, el jugo aquí está más concentrado que acá. Tienes cinco partes de jugo de naranja y dos nada más de agua, mientras que aquí tienes menos, ¿cierto? Entonces, aquí dices, cinco de estas. Ah, pues el marcador rojo se me escondió. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Por qué te pongo esto? Atención, muchachos, por favor. Vamos a llamar aquí A1N1, A2N2, de la jarra 2 y de la jarra 1. Ahora sí vamos a poner así. El agua en la jarra 1, de las cinco partes, solo tienes dos. Mientras que el jugo de naranja en la jarra 1, de las cinco partes, tú tienes tres. Y aquí, el agua en la jarra 2, de las siete partes, tú tienes dos. Mientras que el jugo de naranja en la jarra 2, de las siete partes, tú tienes cinco. ¿Cómo podemos saber cuánta agua va a tener la nueva jarra donde vamos a echar todo? Pues sumando estas dos cantidades. ¿Cómo podemos saber cuánto jugo de naranja en porciones va a tener? Pues sumando estas dos cantidades. Vamos a hacer las operaciones. ¿Cómo va quedando acá? Mira que, de aquí, A1 más A2 sería sumar dos quintos más dos séptimos. Dos quintos más dos séptimos, denominador diferente. Podemos hacer suma cruzada. Cinco por siete, treinta y cinco. Dos por siete, catorce. Cinco por dos, diez. Y sumamos las cantidades. ¿Ok? Quiere decir que las porciones de agua, A1 más A2, sería denominador treinta y cinco. Dos por siete, catorce. Le está sumando cinco por dos, diez. Y catorce más diez, daría veinticuatro. Veinticuatro porciones de treinta y cinco es la cantidad de agua. Para no ocupar tanto espacio, lo voy a escribir aquí arribita igual. Ya sabemos que hicimos fue la suma de esto con esto. ¿Ok? Veinticuatro de treinta y cinco. Vamos con las de jugo. Naranja uno más naranja dos. ¿Cómo quedaría el asunto? Tendríamos que sumar esto más esto. Mira que el denominador al final va a ser el mismo. Tres quintos más cinco séptimos. Cuando tú haces cinco por siete, vuelve a dar en el denominador treinta y cinco. Tres por siete, veintiuno. Más cinco por cinco, veinticinco. Veintiuno más veinticinco, ¿cuánto da eso? Cuarenta y seis de treinta y cinco. Quiere decir que las porciones de jugo serían cuarenta y seis de treinta y cinco. ¿Por qué lo tengo así? Ahí quedó perfecto. Mira. ¿Qué están preguntando? Aquí ya estamos sacando, para la jarra nueva, para la jarra nueva ya estamos sacando que la cantidad de agua son de treinta y cinco porciones veinticuatro. Pero para la jarra nueva de jugo naranja de treinta y cinco porciones son cuarenta y seis. Y la pregunta es, ¿la proporción de agua y jugo en ese nuevo recipiente cuál sería? Pues ya sabemos que esta es la cantidad de agua, ya sabemos que esta es la cantidad de jugo. Si dividimos las cantidades nos da una proporción nueva para que nos dé en forma de fracción. Es decir, que esto lo vamos a dividir con esto que tenemos acá. Mira cómo quedaría nuestra división bella y preciosa. División de dos fracciones. Cuando tú vas a dividir dos fracciones y son de igual denominador, veinticuatro por treinta y cinco y treinta y cinco por cuarenta y seis. Cuando simplifican los treinta y cinco, quedaría veinticuatro sobre cuarenta y seis. Te invito a que lo hagas tú paso a pasito para que te percates eso suave, suavecito. ¿Ok? Entonces, si este es malo. Agua total y jugo total. Quedaría veinticuatro de cuarenta y seis. Ah, pero eso no está en las opciones. ¿Puede simplificarlo? Sí lo puede simplificar. La mitad de veinticuatro, doce. La mitad de cuarenta y seis, veintitrés. Entonces, ¿cuánto es doce más veintitrés? Treinta y cinco. ¡Pum! Aquí está. De las treinta y cinco porciones que vas a tener en total en la nueva jarra, doce son de agua, mientras que veintitrés son de naranja. Porque este casi que es el... Casi, casi. Toda le falta que es el doble de este, ¿cierto? Porque es que tienes siempre más jugo que agua. Entonces, para la nueva jarra, lo puedes pensar como que si la partes en treinta y cinco porciones, doce son de agua, mientras que veintitrés son de jugo. ¿Entendiste? Mira como todo lo que está ahí se transforma en fraccionarios, en pensarlo, en que son porciones. Y la pregunta, por ser una proporción, ¿ok? En las alternativas tenemos que llegar a una fracción. Y por ello, esta sería nuestra bella, preciosa y hermosa respuesta correcta. ¿Te gustó? Chao.